Es un espacio que está pensado para cobijar transitoriamente a mujeres con niñes que por alguna cuestión habitacional u otro tipo de motivo necesiten del Estado cerca para transitar esa situación dificultosa. Poder apoyar desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el funcionamiento de esta casa de abrigo con apoyo tanto en materia de recursos humanos como de equipamiento por parte del Ministerio a través del convenio que acabamos de firmar. ¡Gracias!